de lo que no te enseñan los libros aquí te ponemos claro sabiduría popular para que te pongas vivo el mañanero presenta la escuela de la vida mira muchachos yo creo que y esto lo digo por experiencia este tema que traje hoy yo sé que a usted le pasará igual usted sabe que dentro de del diario vivir de uno y todo su recuento de la secundaria para que uno empezó a crecer y hay cosas que uno te daban cierto trabajo y tú la dominaba hay cosas que para ti eran fácil pero yo creo que hay cosas que para el dominicano es imposible aprender y comienzo yo como la gente cree que nosotros vamos a aprender a medir estatura como la mide en la nba cuando tú mide 1 80 mi amor nosotros tenemos dos referencias grande como juan ruido chiquito como chimbala yo no he visto una gente que ha hecho yo miro 1 70 cuánto es 1 70 no es verdad que el dominicano sabe venir por metro lamentablemente el dominicano no va a entender eso de grado celsius grado fahrenheit exacto está de su de estas chamaquitos de villajuana que se fueron yo sé que hay que envolverse en la mente que esto está si tú le dices cómo está la temperatura tú pensando para ir para la casa de la chaqueta a ver que tú buscas y te dice no bajó a 60 papá no el dólar te estoy preguntando si yo sabe cómo está el dólar yo compré hay frío más o menos tipo jarabacoa no no tipo constanza no 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 tipo villapajón está 80 cuánto es eso eso mismo pasa con las direcciones yo no sé por qué pero yo no conozco una sola mujer de mis amigas de mi grupo de güey que sepa de una dirección que no sea por ejemplo calle qué sé yo qué con qué sé yo cuando al lado de mira al lado de la casa azul doblando en la esquina esa donde se siente el tipo ahí entonces tú entra y le da para abajo y después sube y tú te quedas y ahí mismo las direcciones no sabe con punto cardinales de que no porque en la goma de este a oeste no tiene si es camino el malecón tú vas bajando y otra de las cosas porque el 99 por ciento de dominicanos ponemos huevo google map sin audio y sabe porque nos pone loco a 700 metros mi amor pero dios te libre dios te libre que tú te mandando una nota de voz que esa mujer de web es conspirativa ella te habla diez veces lo mismo yo se la quité porque yo andaba con mi mamá un día y mi mamá me dijo esa mujer no sabe nada vete por donde yo te digo que esa gente no sabe nada hay un vídeo de una señora que dice eso oye oye weiss de que coge al noreste amiga dale para allá coge para acá doble aquí o entra para atrás nosotros los ciegos estamos complicados con el weiss por ejemplo yo a veces la escucho a ella escucho los lentes escucho sí 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 yo sufrí escucho escucho el audio tengo que bajarle la música porque yo la escucho a ella y hasta ella le digo bájate porque ahí me pierdo más pero es otra cosa señores el dominicano para la reversa baja los cristales para la música y tú quieres cosas más perdidas con dominicano en la pantalla de un aeropuerto y se quedó la hora de vuelo guau 246 y yo le dije mi hermano dónde viene la gente suya y me dijo de puerto rico digo pero ahí dice alasca y uno lo dice duro el vuelo de orlando el vuelo de orlando la maleta en la 5 tú te paras y pasan 30 segundos y tú miras el letro ahí dice 5 en la pared y tú le preguntas esta es la 5 si mi amor ustedes venían juntos y sobre todo los que son de enagua que saben que su maleta es rosado fucsia y revisan siete maletas una azul una verde la tuya es la del único hombre en todo el aeropuerto es más en todo eeuu que es rosado fucsia recuerda que hay gente que viaja con maleta prestada y tienen que ver los tickets no lo diga no lo diga porque es amigo tuyo y los kilos y los kilos como así tú sabes que por lo general en otros países en otros países cuando tú te pesas es por kilogramo verdad entonces aquí es por libra entonces si tú se lo dices en kilo a lo que sea que vayas a pesar el arrojo no sé qué se quedan como que no importa cuántas veces lo que pasa es que más de un kilo nosotros no sabemos sumar no sabemos un kilo y te dicen cálcula lo yo no importa cuánto ticket tú compres no importa cuántas veces tú viajes al año eso nada de eso importa todas las veces que tú viajas tú vas a decir de cuánto que tiene que pesar la maleta para poder llevarnos y el peso 100 gente tampoco entiende libras ella pesa 200 libras pero más o menos no eso como maceta bajo menos por ahí hay que decir una referencia un kilo son 2.2 verdad son 2.2 más de 2 libras son son 2.2 entonces el problema es que el kilo se ha tigueriado nadie quiere hablar de kilo sobre todo Sandra y esto más específicamente para el hombre ningún hombre dominicano sabe calcular embarazo por semana no y por 26 semanas tienes tu dice 26 las que va al médico nada más porque usted tampoco sabe yo soy una que le digo dime en meses mi amor el dominicano todavía no ha aprendido a medir en millas todavía no sé no nacimos no nacimos no nacimos eso 20 millas pero más o menos como es que por cierto yo me vivo en batata cuando voy para el pan para el pan para el pan para el pan cuando la batata jenny ah ok yo voy por batata eh cuelito va para Santiago sí pero donde tú vas yo voy por Juan yo voy por Juan Jacaranda Miguelina Juan no porque tú vas a referencia por aquí por ejemplo tú dices bueno yo salí de la capital la primera referencia es el peaje ya yo pasé el peaje uno deduce que después el peaje está Pedro Blanc sí entonces de ahí tú vas batata doña pula tu rey donde venden las vainas esas de colores la pelleza tu rey donde venden los bonsai ah sí y después tú dices yo estoy de la vega y cuando tú te vas a ver tú dices y aquí para allá es Santiago tú te vas a Santiago tú eres los sábados no los sábados no que es una un vivero ah un vivero se llama los sábados no que yo no abro en los sábados ah que no abro en los sábados tú no abro en el de tres porque la gente va los sábados y él puso los sábados no los sábados no los sábados no está 10 minutos de Santiago el dominicano nunca va a aprender o no sé por qué el significado del amarillo en los semáforos amarillo ya acelera ya acelera acelera no 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 amarillo es preventivo que acelere que vaya frenando lo que es eso y no te pares en la cosa para doblar tú no te paras ahí mi amor porque se doble en rojo no importa cuántas veces ese dominicano haya viajado a Nueva York o a Miami siempre preguntan cuántas horas que dura el vuelo ajá mi amor el tiempo que tiene siempre durando y lastimosamente el término y cómo se llama las lucecitas que parpadean atrás intermitentes las intermitentes no existen en el edicionario no no para nosotros no 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 existen aquí se saca una mano otra de las cosas mira perdón un amigo mío fue a comprar otro día un pintalabio para una amiga que cumplía años entonces él va con la foto de la amiga de la amiga eso mira yo quiero eso le dieron 6 rojos 6 colores rojos diferentes y por qué porque le dijeron yo creo que ese tono quizá la foto quizá el brillo quizá el brillo él llevó 6 y la señora le dijo ah no el que yo uso es 104 es 105 sí porque trae el número y al final cuánto te costó el pintalabio no un amigo él dijo por favor otra cosa a los reporteros de noticias no se pongan creativos que esto no es una división no me diga que el accidente ocurrió después que después que el transporte iba en dirección sureste noroeste y después no 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 nosotros no eso si iba subiendo de dónde para dónde si va subiendo de la Luperón para Kennedy nosotros sabemos así de Herrera para Gómez atención a la gente que vende terreno no me diga tarea de tierra no sé cuánto es una tarea de tierra le complican la existencia dime cabe un play no que cabe ahí me cabe una casa con un patio más o menos de aquí a dónde tú dices no eso está de aquí al supermercado tú dices ah pero eso está grande y atención dominicano si tiene 400 metros no es finca es un solar para los que te venden con oferta recuerda a 5 minutos del aeropuerto no es a pie no es a pie yo me entiendo que te barato un negocio por eso a 10 minutos del aeropuerto yo le digo loco pero el aeropuerto yo pasé por ahí está lejos mi amor tú no te vas a ir caminando no te mide la cosa por distancia caminando el dominicano de allá el dominicano de allá es terrible está dañado vamos allí eso es allí mismo 5 bloques igual que el campesino llega a tu bañanza el mapa de un amigo mío yo viajé una vez uno de los viajes míos a Nueva York antes de que existiera Uber yo era muy sin taxi y para que iba allá eso como que le causa le choca tú te acuerdas 7, 8 dólares tú y yo fuimos a Nueva York juntos y me dejaste sola en el aeropuerto y te fuiste sí, por tu forma 2015 jalan una gente para el cuartito y dicen vamos a esperar o yo a esperar a quién yo le voy a llamar a quién mirando para adentro y si lo veía acompañado de un uniformado lo dejaba también no tengo que ver con nadie mira y yo con un amigo mío el papá me barrar un par de zapatos yo soy team zapatos sí, sí, sí y tenis no, no tú y me fui a buscar en la 159 y brother de mi tía no, él vive en Manhattan yo, Nuevo Nueva York no, Manhattan de Manhattan claro tenlo claro ahí vamos para acá si vamos a juntarse y no, hombre no, cómo vamos a juntarse en la 186 ¿de dónde? de la 159 ¿qué le pasó? llegaste seco y yo veo 1,60 1,61 1,62 es bien fuerte en McDonald's y McDonald's está por el hospital en la 186 y Columbus señor a mí me pasó eso también en Europa yo fui con mi novio y mi cuñada y dije no, ven vamos allí que se yo que eso queda ahí mismo como cuatro bloques de Europa y yo dije no, pues estás no, es peor si no hace calor porque el dominicano cree que si está haciendo frío tú te puedes ir a New Jersey tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guión no creo que tenga que decir el guión o sí o por qué le pusiste el guión 809-333- no, suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora estamos hablando en el mañanero de esas cosas que el dominicano no entiende mañanero, buenas, hello a bajar el radio cuando llaman exacto para que lo sepa hello hola el gobierno que no pierda su tiempo diciendo que la economía subió dos puntos que se yo qué exacto estamos bien o estamos exacto cuando la calle o no hay ya eso es señores es de verdad mi papá me llamó ayer y que una pregunta a la reforma van a subir los sueldos o no o van a cobrar ya eso es vaya de la abuela hello hello el dominicano que no ha viajado no sabe que las cosas ya tienen un valor como así o por la suegra mía yo estaba de viaje y llamaba traele tal cosa a fulano traele tal cosa a la hija de fulano y ella una lista todos los días si si para el dominicano que se ha regalado que se ha regalado esos televisores que hay en la calle mi amor a donde están los televisores en la calle como oye todos los días mucho y los repartimos aquí y ahora que las cajas están de moda exacto me poniéndolo en una caja si tu no le puedes poner en una maleta mi amor y las cajas se pagan para llenarla y para traerla y lo que llevan adentro exacto mayadero buena hello me pregunta mira donde queda tal cosa y ellos decen con el pico para dirección en barro mayadero buena hello hello adelante que no pierdan su tiempo la gente de meteorología explicándole al ciudadano de que los metros cúbicos de agua que va a caer se inundó es que si se inundó es que el agua te va a llevar esas son las referencias que nosotros tenemos no entienden aquí las alertas estamos en alerta amarilla no va a pasar nada no hay en el malecón no hay en el malecón no hay en el malecón bueno también me preguntan los colores amarilla que es amarillo que es sí 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 mayadero buena roja hay que nos llevó el diablo cosa que el dominicano no entiende hello por más que lo repitan agüero en el metro la gente nunca va a entender que hay que dejar salir primero antes de entrar y los ascensores y los ascensores a un dominicano no le pida eso pero no lo entienden aquí en la cabina que llegamos nosotras y antes de que se pare boletritas exacto boletritas la puerta ahí se jala él le empuja señores yo he dañado puertas en salones que yo voy que se abren y yo le empujo yo no sé por qué si tiene el letrero porque si no tiene el letrero tú lo abres bien oye en los lugares en empresas de trabajo no pase si no es personal autorizado señores y el no tocar no tocar tú tienes en los escaparates en los supermercados no tocar y tú ves a la gente no pero lo grande apriete los cocos hay que ponerle al lado del aguacate ponen un coco seco y se aprieta el coco aprieta el coco cuando la gente ve el aguacate aprieta el aguacate hay cosas que uno las hace sin darse cuenta que cae en cuenta cuando el otro se lo dice yo en una oportunidad estaba en un crucero y me tomé una fotografía y todo el mundo me empezó a escribir abajo no te fijaste lo que dice no te fijaste lo que dice abajo en la línea no pise la línea exacto a mí me pasó eso con una fotografía en un lugar público que yo me tiré una foto y no me fijé atrás y estaba una persona atrás por cierto atención a los pilotos a todo el que trabaja dentro de un avión ¿para qué usted le dice a un dominicano a cuánto pie de altura estamos? pero no lo dice así no lo dice así sino exacto estamos a 10.000 pies más o menos más o menos y cuando le dicen a la gente abrochen sus cinturones vamos a pasar por unas turbulencias nadie puede ir al baño es el momento que todo el mundo quiere parar mañana bueno última hello cosa que los dominicanos no entienden a que las cajeras de banco tienen hora de almuerzo ellas no se pueden parar a comer mira para mí lo que me preocupa es que los bancos nunca están en parte entre cajeras y espacios de cajeras y cabina cabina hay 6 espacios y 3 cajeras un día yo creo que hay que tener empate otra cosa que mi cara no va a entender que se haya muerto el familiar de alguien de 95 años no quiere decir que ella estaba bueno es su papá es su mamá exacto que edad tenía 95 ah bueno no 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 y lo peor es cuando dicen ay Dios mío lo siento mucho que edad tenía 95 ay descansó no y otra cosa como que una nevera como así ay ya estaba pago como que hay 18 pagadores no es peor y está el hablador y que ay pero estaba joven 95 y el consuelo era tuyo y tu abuelo a qué edad murió 98 siéntate bien el mío murió al 80 ay pero tú ya murió al 80 no pero también aparece el cómico el cómico que quiere hacer ese chistoso y dice ido a destiempo como chiste el papá tiene 91 él se molesta se murió a fular gata en 81 ah bueno y él dijo cuál es el problema a mí me dijo uno ya estaba viendo ahora esta digo hermano pero la tuve la tuya última mañana la buena hello mañana buen día dale morning no te molestes en construirle paso a desnivel cruce de cebra el dominicano entiende que se puede cruzar a pie en cualquier carretera y yo ando rápido sin importar que tenga 4 o 5 carriles es difícil que por cierto por cierto con los delivery yo no sé si vamos a tener que mudar los delivery donde uno vive porque el delivery se supone que tú pides en un lugar y te manda el location si te manda el location a ti te pagan para eso como tú me dices a mí sal a la entrada mi amor yo no vivo en la entrada yo vivo dentro lo más fácil para mí que estoy pagando el dominicano tiene un máster también sal de eso te lo hemos dicho te lo hemos dicho mucho no hay otra cosa y otra cosa deja trabajo ajeno como así ay si no deja ese trabajo yo cabe ahí te están explotando si mi amor yo soy la mina deja que me exploten eso es como la empresa de seguridad de Guachimane tu vas y le preguntas esta empresa es buena aquí ni dan día libre ni pagan bonos aquí no aumentan esto es un desastre para acá no vengas que tiempo tú tienes 25 años un amigo mío duró 20 minutos para echar gasolina en Argentina porque porque él fue con galones el tipo le decía cuántos litros de nafta no no me eche litro échame 5 galones cuántos son litros no sé mi amor cálculalo tú ese es tu trabajo yo quiero 5 galones que por cierto finalmente en la combustible nacemos para que nos engañen no pierdas tu tiempo diciéndome el octanaje mi amor yo no puedo diferenciar el agua lluvia del agua de botellón yo no puedo ponerle el octanaje una vez que pasa primero la calidad y después los vivos filosofía mañanera helado vuelo del contenido hace 12 años fuimos la alternativa hoy somos la referencia oye pero que lindo suena eso 12 más 1 aniversario mañanero